La Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó un amparo a 39 personas homosexuales residentes en Oaxaca para que puedan contraer matrimonio. De esta manera queda obsoleto el artículo 143 del Código Civil de ese Estado que define al matrimonio como un contrato entre un solo hombre y una sola mujer. De esta manera los quejosos no deben ser discriminados por su preferencia sexual.